en la caja hay colones yo lo que pongo es que yo estoy seguro que si compramos tres cajas de vibras fijo se venden a rojo esos son 72 mil colones una calculadora hay un proyecto necesitado conseguirle y después a la factura lo que le pasa esa promete casi que habla de ese mano de pokemon esta es la idea cocinar unos perritos pero un perrito bueno ooooh el pasado eran malos cuando veas el capitulo te vas a dar cuenta que hay gente que pensó que eran malos 500 pan caliente le puedo echar un poco de mostaza y algo y un cigarro por 700 pesos esto siguen el juego no ay no 750 porque estamos ganando no se lo crees para el video cristo ya nació en palaca buena de chefe babón y la tal maría ella va a planchar muy humildemente no bueno creo que esta vez el video no vale la pena verlo demasiado locos van a ser estos mares no no pero y tan solo consiguen hacerme recordados tu y yo ¡Ay, ay, ay! Reti, reti, un saludo a mi hermano, de carito cascante.